No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que por qué escucho este tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos ¿Con quién hablo? ¿Con quién salgo? ¿Con quién ando? ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme? ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes no comprendes, pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo si conoces lo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, te tengo una solución En vez de estar en mí, en vez de estar en mí En vez de estar fregando y molestándome así En vez de estar en mí, en vez de estar en mí, en vez de estar en mí Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo broncas porque soy yo mismo Hablen lo que quieran Piensa y murmura la gente de mí Que piensan los vecinos de mí Que piensan los maestros de mí Que piensan los adultos de mí Que piensan mis padres de mí Que piensan mis suegros de mí Que piensa todo el mundo de mí Solo tengo que decir Me vale Me vale Pónganse al canto Porque el mundo gira rápido Pónganse al canto O se quedarán atrás Porque me vale, 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 vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me vale todo Si no me entiende No me sorprende Pues te animo Porque me vale, vale, vale Me vale todo No me vale todo No me vale todo Gracias.